Queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy Jesús nos presenta a su madre como modelo de la respuesta a la llamada a recibir a Él. Bien, todos nosotros en María y como María estamos llamados a engendrar a Jesús ante el mundo. A engendrar, a hacer realidad la vida de Jesús en el mundo. Jesús está en su vida, está en su casa. Ese misterio es grande, como lo dice San Pablo, muy escondido. Desde los siglos revelado a los de nuestro tiempo, de nuestros últimos tiempos para la salvación del mundo. Dios todopoderoso en el seno de una mujer cuyo nombre es María. Nuestra salvación se hace carne. Llegó a la humanidad pasando por la puerta que es María. Y a nosotros también Jesús nos llama a hacer esas puertas. He ido encontrando a muchas personas que intentan ser cristianos, pero que no lo consiguen. O intentan que los suyos sean cristianos, se conviertan y no lo consiguen. Y yo siempre les he ido diciendo, ¿qué falta? Es que no hay pista de aterrizaje en tu casa. Jesús está buscando por donde aterrizar y no encuentra pista. Podemos también hablar de puerta. Está buscando una puerta para entrar en tu casa, para tomar posesión de tu casa, pero no encuentra puerta. Y la Santísima Virgen María fue una puerta, la puerta del cielo, para entrar en la tierra. Y hoy Jesús te está llamando. Dios Padre te está llamando, Jesús Santo te está llamando a hacer esa puerta. Primero en tu casa, los que te ven, eso es muy importante. El primer testigo de que hemos encontrado a Jesús, digan lo que digan, es la persona que nos conoce lo mejor. Lo conozco. Alguien vive en él, como San Pablo decía, es Jesús, Jesús vive en mí y yo en él. No soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. A veces hay personas que tienen maestros que no conocen, que nunca encontraron. Es uno de los grandes peligros de hoy en el día. Y hace poco que he hecho una charla, decía la gente, sabes, el testigo de Jesús para ti es esa persona que has encontrado en carne y hueso. Y a esa persona, Jesús te mandó a esa persona. Pero los que, aunque sean un predicador, no sé, que bajan, no sé, los cielos y hacen ir a las montañas y viven, no sé, en qué país, ni conoces ni siquiera su cara, nada. O sea, esa persona no te va a predicar, no te va a convertir. Jesús manda aquí a una persona en carne. ¿Por qué? El evangelio que hemos leído. Jesús baja. Jesús te busca con unas personas en carne y hueso. A través de su predicación, de su encuentro con ellos. Por eso he dicho que las personas que conocen mejor nuestra experiencia con Jesús, son los que viven con nosotros, los que nos encuentran, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, la gente que nos va encontrando. Si ellos dicen el contrario, es que somos mentirosos. Somos mentirosos. Sí que hoy en día hay personas que pueden incluso negar que hay sol, que se ha levantado el sol. Esas personas existen siempre, pero los que quieren ver la verdad, contemplarla, aceptarla, y verán a Jesús en ti, si realmente está en ti. Jesús entonces te está llamando a ser puerta, su puerta, para que entre en tu casa. ¿Por qué? Queridos hermanos, la Navidad es una fiesta de la familia. Jesús se encarna en una familia. Por eso hoy en día atacar a la familia, es atacar al cristianismo mismo. Porque no puede haber cristianismo sin familia. Jesús quiere entrar en tu familia, en tu casa, pero necesita una puerta. ¿Cómo puede ser? Debe ser esa puerta. Es una puerta, es una puerta que se puede abrir. Una puerta abierta, y no cerrada, para que entre justamente. ¿Y cómo se abre? Como la Virgen, aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. No soy yo que voy a realizar mis planes. Quiero que cumplas tu plan de salvación sobre mí. Que por la oración de la Santísima Virgen María, de San José y de todos los santos, el Espíritu Santo derrame esa fuerza de la conversión, de abrir la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, a Jesús, para que entre nosotros, los que viven con nosotros, vean que realmente ha pasado algo. Sí, Jesús vive en él, y él vive en Jesús. Ese testimonio produce fruto. Produce fruto en tu casa, empezando primero.